Eres idéntica a tu padre, una completa desagradecida, que no tuvo el menor miramiento de morder la mano que le dio de comer. ¿Sabes cuánta pasión y esfuerzo le dediqué a este restaurante? ¿Por qué no lo pensaste antes de engañarme de la peor manera? Mira, y Peter, ¿permitiste que esta ignominia llegue al punto que casi mata al único amigo que me queda? Ya no eres indispensable para mí. Buscaré a alguien mejor que tú. Si no es de acá, lo traigo del extranjero. También quiero que vayas a la casa y retires tus cosas. Ya no eres bienvenida a mi hogar.